La Inspección de Tránsito y Transporte Municipal viene promoviendo el pago del impuesto vehicular con un 10% de descuento. Para hacerse a dicho descuento, los propietarios y poseedores de vehículos tienen plazo hasta el día viernes 17 de marzo. Asimismo, la página presenta algunas novedades o solicita actualización de características o datos de propietario. Esta actualización se debe realizar de forma inmediata para efectos de que no les coja la tarde a propietarios y poseedores de vehículos automotores toda vez que ven hacer algunas actualizaciones a través de la página web o llamando directamente a impuestos vehiculares. La idea es que las personas se acerquen con la licencia de tránsito o copia de la misma porque la página sí nos pide algunas características o datos significativos del vehículo. No es suficiente la placa porque siempre nos pide propietario, cédula, características como cilindraje, modelo y demás requisitos. Entonces la idea es que se acerquen con la matrícula o envíen a una tercera persona porque lo puede hacer otra persona también, pero es acercarnos, acercarnos antes del 17 de marzo, hacer la liquidación del impuesto y estar al día. Se recuerda a la comunidad que el recaudo de este tributo significa una fuente de ingresos, ya que el 20% del valor total recaudado son dineros transferidos a la tesorería municipal. Sabemos que entonces todos estos recursos van en prueba y mejora de nuevos proyectos para la administración, asimismo para proyectos desde la inspección de tránsito y transporte. Si se deja para última hora, ya al 15 o 16 ya no nos tocaría para algunos vehículos el descuento, toda vez que como le digo se deben actualizar algunos vehículos, no se dejan liquidar inmediatamente, entonces tocarían hacer algunas actualizaciones, actualizaciones que en algunos vehículos demoran hasta 8 y 15 días. Entonces yo creo que estamos a tiempo de acercarnos y lograr este beneficio que nos ofrece la gobernación de Antioquia. Este impuesto lo pueden pagar sin descuento hasta el 14 de julio y de ahí en adelante se harán acreedores de una sanción por extemporaneidad y a intereses de mora de conformidad con la normativa vigente.